¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Cuintio 7! Mátame un emoticón de tu corazón Una carita triste, una vibración Para así yo saber si me quieres ver O has bloqueado esta relación Pasan las horas en mi reloj Y yo aquí esperando en mi habitación Llevan 15 días sin verte No quiero perderte, no quiero perderte amor Para mi nena baila con tu usura En tu camarita con esa desura Dueño con verte así de repente Pas de mi mente tan fuerte, tan fuerte Baila mi nena, baila con misura En tu camarita con esa desura Dueño con verte así de repente Pas de mi mente tan fuerte, tan fuerte Y me siento abandonado si no te tengo justo a mi lado Letras y letras voy escribiendo Mientras mi mente se va muriendo Una carita triste suena Y el cielo y el cielo se cubre de pena Yo no soporto esta espera de verte conectada Ponte conectada y conviertete mi amada Baila mi nena, baila con misura En tu camarita con esa desura Sueño con verte así de repente Pas de mi mente tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte Baila mi nena, baila con misura En tu camarita con esa desura Sueño con verte así de repente Pas de mi mente tan fuerte, tan fuerte Ponte conectada, tan fuerte, tan fuerte ¡Suscríbete al canal! Mándame un emoticón de tu corazón Una carita de una vibración Para así yo saber si me quieres ver O has bloqueado esta relación Pasan las horas en mi reloj Y yo aquí esperando en mi habitación Ya van quince días sin verte No quiero perderte, no quiero perderte amor Baila mi nena, baila con dulzura En tu camarita con esa besura Sueño con verte así de repente Tras de mi mente tan fuerte, tan fuerte Baila mi nena, baila con dulzura En tu camarita con esa besura Sueño con verte así de repente No quiero perderte, no quiero perderte Porque perderte sería la muerte El gran silencio está presente, familia